Una vez más, bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el propósito de enriquecer nuestra vida diaria. Le habla su pastor y amigo Edwin Mendoza, pero antes de seguir adelante, quiero hacer una oración contigo. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos has dado un día más, una oportunidad más. Y al estudiar del libro de Jeremías, queremos sacar la mejor lección que para nosotros se aplique hoy. Abrimos la Biblia con temor reverente, porque es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel finalmente como que hacía oído sordo a Jeremías. No querían escucharlo de ninguna manera. O si lo escuchaban, no oían, porque una cosa es escuchar y otra es muy diferente, es oír. Tú puedes escuchar un ruido, pero oír y entender, procesar en tu mente es otra. El pueblo de Israel había escuchado muchos profetas, pero en realidad poco había aplicado de eso. Ahora, cuando se separa el barro, y estamos hablando de la arcilla, fue el ejemplo que tuvimos de la lección de ayer, separamos la arcilla del artesano. La arcilla por sí sola no tiene cerebro, no piensa, no calcula de ninguna forma, está amorfa, depende del clima, del tiempo, finalmente va perdiendo esa suavidad que hay para trabajarla, y si la dejas allí en un lugar, va entonces a irse endureciendo poco a poco. Ahora, después de un tiempo, tú vas a ver una arcilla dura, ¿cómo la trabajas? Ya no hay oportunidad de trabajarla, simplemente es un estorbo, es un pedazo de cosa allí. El pueblo de Israel, de acuerdo al libro de Jeremías, capítulo 19, da una especificación del resultado que es apartarse de Dios de una manera sistemática y progresiva. No fue un pecado casual, no, fue un pecado sistemático. Miren cómo dice, porque me dejaron, enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó en que ellos desconocieran el poder de aquel que les dio el alimento allá en el desierto, el maná, que les dio agua donde no había agua? ¿Noten ustedes de que el caer de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, no es cuestión de minutos ni de horas? Es progresivo. El pueblo de Israel fue perdiendo la fe, fue perdiendo la vergüenza, fue perdiendo los valores, y llegó el momento en que se les hizo muy fácil ofrecer incienso a dioses ajenos en el lugar santo de Dios. Ahora, vuelvo y repito, una arcilla que ya ha sido seca por el sol, que tiene días arrumbada allí, ¿para qué sirve? Para nada. El pueblo de Israel abandonó a Dios, se alejó de Dios, y no solamente se alejó de Dios, sino, mira lo que dice, empezó a ofrecer incienso en el lugar de Dios. Ahora, en el santuario, ¿qué significaba el incienso? Las oraciones de los hijos de Dios, de los santos de Dios, que eran elevadas al trono de Dios. Ahora, en esta ocasión de Jeremías, lo que debía ser santo, lo que debía ser apartado, la oración que nos conecta con el Padre Celestial, ahora estaba siendo redireccionada hacia Baal. vergonzoso, dice que la palabra puede significar hacerse extranjero o extraño, o profanar el sitio de Dios. es totalmente desconocer, no tengo conocimiento, es como lo que trató de hacer Pedro con el Señor Jesucristo, no lo conozco, no sé quién es, no me interesa, y hasta usó palabras soeces para referirse al Señor. ¿Por qué? Porque se había apartado del verdadero alfarero. Es más, dice, edificaron lugares para Baal, para quemar con fuego a sus hijos. Edificaron, para edificar tienes que planear qué es lo que vas a hacer. En otras palabras, fue una separación sistemática, al punto que hasta mis amados hijos iban quedando siendo víctimas de haberme apartado del amor de Dios. Se ofrecía a Baal. La palabra Baal quiere decir Señor. Y así como se utilizaba la palabra Señor para reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, se le estaba dando la misma virtud al Baal pagano, como si fuera el creador de todas las cosas. ¿Te fijas cómo es vergonzoso irse apartando del poder de Dios? Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Es un pensamiento más alto que nuestro pensamiento, más alto que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Sin embargo, el ser humano cuando se aparta de Dios, los pensamientos, así como son altos los pensamientos de Dios, los pensamientos del ser humano se van hacia abajo, se pervierten, se aniquilan, se anulan, no existen, se van, se esfuman. ¿Qué nos invita a hacer esto? Cuidémonos de no apartarnos del verdadero alfarero que es nuestro Señor Jesús. Porque nuestra mente humana es perversa y se puede ir al extremo de buscar la perdición. Mañana estaremos tratando el tema de romper el vaso. Eso en Jeremías 19, Jeremías va diciéndonos que el pecado que Él está anunciando es un pecado que está allí puesto. Pero el apartarse de Dios, el irse de su presencia, nos va poniendo en una situación demasiado riesgosa. Imagínense que entramos al freeway, al autopista con el automóvil y sabes que no tiene frenos. ¿En qué posición te pone eso en comparación con los demás automóviles? El Espíritu Santo es el freno que a nosotros nos da la virtud de conocer la voluntad de Dios. Jeremías lo predicaba, lo decía, lo anunciaba, pero el pueblo de Dios, supuestamente el pueblo de Dios seguía sin frenos por la carretera de la vida sin ponerle ningún respeto a las cosas de Dios. Debemos permitirle al Señor que nos dé ese respeto, que nos dé esa voluntad de estar siempre con Él. Así que mi invitación en este momento es no nos apartemos del poder de Dios, no nos apartemos de su voluntad. diariamente busquemos un minuto, un minuto con Dios, que será un minuto esencial en nuestra vida. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Eterno Padre Celestial, es muy peligroso apartarse de Ti, es muy peligroso irnos de Tus manos porque Tú eres el alfarero divino. El pueblo de Israel llegó a hacer cosas vergonzosas. Oh Señor, no permita hacerse en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!